Florentino ya tiene un objetivo claro para enero, un fichaje top de más de 50 millones. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya se está moviendo para realizar un fichaje estratégico en enero, con la mira puesta en un jugador muy deseado, valorado en más de 50 millones de euros. Aunque el Real Madrid suele ser conservador en el mercado de invierno, la temporada pasada no hizo movimientos a pesar de las graves lesiones de centrales como Militao y Alaba, la situación podría cambiar este año. A pesar de la reciente lesión de Dani Carvajal, el club confía en jugadores como Lucas Vázquez y otras soluciones de emergencia. Sin embargo, si se presenta una oportunidad interesante, Florentino no dudaría en adelantar un fichaje clave que en principio estaba planeado para verano. Un refuerzo para la defensa. Según el periodista Ekrem Konur, el Real Madrid ya ha iniciado conversaciones con Castello Luqueva, defensor del RB Leipzig, con el objetivo de rozar la defensa en el próximo mercado de invierno. Luqueva, uno de los nombres que la directiva tiene en su agenda para reformar el centro de la zaga, podría llegar al Bernabéu por una cifra cercana a los 50 millones de euros. El plan estratégico de Florentino Aunque el interés por Luqueva es evidente, los planes de Florentino pasan por empezar a negociar en enero, con la intención de cerrar la operación al finalizar la temporada, evitando posibles complicaciones en verano. El joven francés, de tan solo 21 años, ha impresionado con su rendimiento en Leipzig y encaja perfectamente en el proyecto a largo plazo del club. Además de Luqueva, el Real Madrid baraja otras opciones para reforzar la defensa, como Vítor Reis o Jonathan Tah. La situación sigue siendo dinámica, y todo dependerá de cómo evolucionen las conversaciones en los próximos meses. El Real Madrid comienza a barajar la posibilidad de un cambio en su banquillo ante la incertidumbre en torno a Carlo Ancelotti. A pesar de los recientes éxitos del técnico italiano, los últimos resultados, como el empate en el derbi y la derrota ante el Lille, han encendido algunas alarmas. La situación podría haber sido más crítica de no haber logrado una victoria contra el Villarreal, y las dudas aumentan debido a la irregularidad del equipo en la Champions League, donde tras el tropiezo inesperado ante el Lille, existe el riesgo de no alcanzar los octavos de final. Aunque no es un escenario que el club contemple de forma inminente, tampoco lo descartan por completo. Hasta ahora, Xavi Alonso había sido visto como el principal candidato para sustituir a Ancelotti en el futuro, pero parece que no está dispuesto a dejar el Bayern Leverkusen a mitad de temporada, lo que complica su llegada inmediata en caso de que el relevo deba producirse antes de verano. El periodista Mario Cortegana ha ofrecido su análisis sobre la situación de Ancelotti, señalando que el equipo no está tan mal como parece y confía en que va a remontar. A pesar de estar a solo tres puntos del Barcelona, las sensaciones no han sido del todo positivas. Sin embargo, Cortegana cree que Ancelotti terminará la temporada. Si no fuera así, Cortegana apuesta por Zinedine Zidane como el candidato más fuerte para ocupar el banquillo. Si no termina la temporada, yo apostaría por Zidane. Hablamos de un entrenador que conoce el club a todos los niveles. Sabe cómo manejar la presión mediática y entiende bien las tensiones que pueden surgir cuando Florentino no está satisfecho. Aunque aclara que este escenario solo sería posible si Zidane está sin equipo y dispuesto a regresar. Laporta en apuros. Florentino le arrebata un fichaje clave para el Real Madrid. Joan Laporta ve cómo Florentino Pérez le vuelve a ganar la partida en el mercado de fichajes. Frustrando los intentos del Barcelona de incorporar a un jugador que está muy cerca de firmar con el Real Madrid. Esta vez se trata de Jonathan Tah, el central del Bayern Leverkusen, cuyo futuro parecía estar en la órbita azulgrana. Mientras ambos equipos compiten por el título de la Liga, separados por apenas tres puntos tras el parón internacional, también mantienen una intensa rivalidad en el mercado de fichajes, donde Florentino parece llevar ventaja. El Barcelona, debilitado por su situación económica, sigue sin poder igualar las ofertas del Real Madrid, lo que ha dificultado seriamente sus planes para reforzar el equipo. La falta de recursos, sumada a la necesidad de ajustarse a las normas del fair play financiero, ha dejado a los azulgranas sin margen de maniobra. El Barça ya tuvo que resignarse ante el Real Madrid en los casos de Arda Guller y Hendrik, dos jóvenes promesas que acabaron decantándose por el proyecto merengue. Ahora, Laporta teme que Jonathan Tah, uno de los defensores más prometedores del panorama europeo, siga el mismo camino. El fichaje de Jonathan Tah, un golpe más para Laporta. Jonathan, de 27 años, es uno de los defensas más sólidos de la Bundesliga y ha despertado el interés de varios clubes importantes en Europa. Su situación contractual, ya que ha decidido no renovar con el Bayer Leverkusen, lo convierte en una oportunidad ideal para los grandes clubes que buscan reforzar su defensa sin tener que realizar un desembolso excesivo. Tanto Real Madrid como Barcelona lo han identificado como una opción clave para mejorar su zaga, pero la batalla parece estar inclinada a favor de los blancos. El Real Madrid, tras la salida de Nacho Fernández y los intentos fallidos de fichar a Lenny Lloro, ha intensificado su interés por Tah. Su sólida experiencia en la Bundesliga y el hecho de que pueda llegar como agente libre lo hacen una pieza atractiva para Florentino Pérez, quien busca fortalecer la defensa del equipo. Además, el club blanco se adelanta a posibles problemas futuros en esa posición, cubriendo todas las bases para mantener una defensa de primer nivel. El Barça en desventaja Por su parte, el Barcelona enfrenta serias dificultades. A pesar de que Tah podría ser un reemplazo potencial para Ronaldo Araujo, cuyo futuro no está del todo claro, el club catalán sabe que su oferta será inferior a la del Real Madrid, tanto a nivel económico como en cuanto a proyecto deportivo. A esto se suma la creciente presión interna sobre Laporta, quien ve cómo Florentino sigue fortaleciéndose en el mercado de fichajes, mientras el Barça, debido a sus problemas financieros, queda relegado a un segundo plano. Los azulgranas, que en su momento fueron protagonistas del mercado europeo, ahora tienen que conformarse con opciones más limitadas y con menos margen de acción frente a los clubes con mayor capacidad económica, como el Real Madrid. Laporta, que en los últimos años ha intentado reconstruir la hegemonía del Barça, enfrenta un nuevo revés en su intento de armar un equipo competitivo a nivel europeo. Florentino y su estrategia a largo plazo Con esta posible incorporación, Florentino Pérez sigue fiel a su estrategia de apuntalar el futuro del Real Madrid. Tras las inversiones en jóvenes talentos y jugadores consolidados, la posible llegada de Ta sería un movimiento más en su plan de mantener al equipo en lo más alto, tanto a nivel nacional como internacional. La capacidad del Madrid para adelantarse en negociaciones clave y asegurar jugadores de primer nivel sigue marcando la diferencia en la pugna con el Barcelona. Mientras Laporta lucha por encontrar alternativas viables, Florentino continúa cerrando fichajes estratégicos que refuerzan su proyecto deportivo a largo plazo. Aunque la rivalidad entre ambos clubes es histórica, en el terreno del mercado de fichajes, Florentino está logrando inclinar la balanza a favor del Real Madrid, dejando a Laporta sin margen de maniobra y viendo cómo los objetivos de ambos equipos terminan decantándose por el Bernabéu. Edu Aguirre revela detalles de la conversación entre Mbappé y Ancelotti que molestó a The Champs. Kylian Mbappé, delantero estrella del Real Madrid, ha sido protagonista en los últimos días tras una conversación clave con su entrenador, Carlo Ancelotti, que generó malestar en la selección francesa. Según el periodista Edu Aguirre, Mbappé pidió expresamente jugar los dos últimos partidos del equipo blanco, a pesar de haberse recuperado recientemente de una lesión muscular. El pasado 24 de septiembre, Mbappé alarmó a todos cuando se retiró lesionado a pocos minutos del final del partido contra el Alavés, que el Real Madrid ganó con dificultades, 3-2. Las pruebas médicas revelaron una lesión en el bíceps femoral, lo que le impidió participar en el derbi contra el Atlético de Madrid, que terminó en empate 1-1. A pesar de esto, Mbappé sorprendió con su rápida recuperación y jugó los dos encuentros posteriores, la derrota contra el Lille, 1-0 en Champions, y la victoria contra el Villarreal, 2-0 en la Liga. Lo que llamó la atención fue que, según Aguirre, Mbappé habló directamente con Ancelotti para pedirle jugar estos partidos, demostrando su deseo de seguir contribuyendo al equipo y su gran conocimiento de su propio cuerpo, algo que el club valora enormemente. Deschamps y la molestia en la selección francesa. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida en Francia. Mbappé contactó con su seleccionador, Didier Deschamps, para pedir descanso, alegando que aún estaba cargado físicamente. Como resultado, no fue convocado para los partidos de la Liga de Naciones contra Israel y Bélgica, lo que generó descontento en el cuerpo técnico de la selección francesa. El contraste entre su compromiso con el Real Madrid y la solicitud de descanso con la selección ha generado cierto malestar en Francia, aunque reafirma la firme prioridad de Mbappé por recuperarse completamente y estar al máximo nivel con el club antes de reincorporarse a los compromisos internacionales. Axel Torres sugiere que el Real Madrid recurra al lateral brasileño del Mundial para reemplazar a Carvajal. Es el mejor. La reciente lesión de Dani Carvajal ha planteado un dilema dentro del Real Madrid. ¿Debería el club buscar un reemplazo en el mercado de fichajes de invierno o confiar en las opciones internas? Según el periodista Axel Torres, el equipo blanco ya tiene la solución en casa y no es necesario hacer fichajes. Tras el partido contra el Villarreal, el Carlo Ancelotti afirmó que tanto él como la dirección deportiva aprovecharían el parón internacional para evaluar la situación y decidir si era necesario fichar. Una de las opciones que el club está considerando es no acudir al mercado. En este sentido, Axel Torres ha señalado que Eder Militao, quien ya ha jugado como lateral derecho para la selección de Brasil en un Mundial, es la mejor opción para cubrir la baja de Carvajal. Eder Militao es la mejor opción para el Real Madrid, aseguró Torres. Militao, que normalmente juega como central, ya tiene experiencia en la posición de lateral derecho, especialmente durante su etapa en el Oporto. De hecho, su capacidad para adaptarse a ese puesto ya ha sido probada y con la ausencia de Carvajal podría ser una decisión lógica que ayude al equipo a mantener la solidez defensiva sin necesidad de incorporar un nuevo jugador. De llevarse a cabo esta opción, el Real Madrid también tendría que hacer ajustes en el centro de la defensa. Aurelien Chuameni podría ser el encargado de ocupar el eje defensivo junto a Antonio Rüdiger, mientras que Eduardo Camavinga consolidaría su lugar en el mediocampo del equipo, formando una alineación igualmente competitiva sin necesidad de acudir al mercado de fichajes en invierno. La maldición que tiene en alerta al Real Madrid y amenaza a Jude Bellingham. Preocupación en el vestuario. El Real Madrid se encuentra en una situación preocupante que muchos en el vestuario consideran como una maldición, y el siguiente en la lista de posibles afectados es Jude Bellingham. En el mundo del fútbol, las supersticiones son omnipresentes, desde no tocar un trofeo antes de haberlo ganado hasta salir al campo en último lugar o seguir rituales antes de los partidos. Aunque estas creencias carecen de fundamento científico, muchos futbolistas encuentran consuelo en ellas y prefieren adherirse a estos ritos para evitar cualquier tipo de infortunio. Bellingham, quien ha asumido el número 22, anteriormente utilizado por Vallejo, ha sentido el peso de esta racha negativa y está decidido a romperla. Sin embargo, la atmósfera en el vestuario del Madrid es de gran precaución. En el último año, el club ha sufrido numerosas lesiones significativas. David Alaba aún está en proceso de recuperación tras su lesión, y ahora Dani Carvajal se ha sumado a la lista, lo que ha dejado a los jugadores inquietos. El impacto de las lesiones en el equipo. Las lesiones han afectado considerablemente al rendimiento del equipo. La falta de jugadores clave en momentos cruciales ha generado una sensación de vulnerabilidad dentro del vestuario. Los jugadores saben que la calidad y la cohesión del equipo dependen de tener a todos en forma, y las constantes lesiones solo añaden presión a una plantilla que ya enfrenta desafíos en la competición. Esta preocupación ha llevado a los compañeros de Bellingham a estar más atentos que nunca a su estado físico. La idea de que la maldición pueda afectar a más jugadores ha calado hondo en el grupo, que ahora toma precauciones adicionales en los entrenamientos y durante los partidos. La camaradería y el apoyo mutuo son más importantes que nunca, ya que todos buscan protegerse unos a otros de la mala suerte que parece acechar al equipo. Rituales y supersticiones. Dentro del vestuario, algunos jugadores han comenzado a seguir rituales más estrictos antes de los partidos, creyendo que esto puede ayudar a mitigar la maldición. Por ejemplo, algunos futbolistas optan por no compartir sus propios números de camiseta, mientras que otros se aseguran de tocar el césped antes de cada encuentro. Estas pequeñas prácticas pueden parecer triviales, pero para los jugadores son una forma de aferrarse a la esperanza y la confianza en un mejor futuro. Bellingham, al ser una figura prominente y un jugador clave en el esquema de Ancelotti, siente una presión adicional. La comunidad del fútbol está observando su desarrollo y espera que pueda mantenerse sano y al más alto nivel. La buena noticia es que, hasta el momento, su desempeño ha sido excepcional y su contribución al equipo ha sido fundamental. El talento y la determinación del joven mediocampista podrían ser lo que el Madrid necesita para superar este momento complicado. El deseo de romper la racha. A medida que avanza la temporada, Bellingham está decidido a dejar atrás esta superstición. Su enfoque se centra en trabajar duro en cada entrenamiento, mantenerse en forma y ser un ejemplo para sus compañeros. Para él, romper la maldición no es solo una cuestión personal, sino una responsabilidad hacia el equipo que ha confiado en su talento y habilidades. Confiando en su cuerpo y en su preparación, Bellingham busca llevar al Real Madrid a nuevas alturas. Y con ello, alejar cualquier sombra de infortunio que pueda estar acechando al club. Así, el equipo continúa su camino, tratando de evitar más lesiones y mantener la moral alta, mientras que Bellingham se esfuerza por ser la chispa que encienda un nuevo capítulo exitoso en la historia del Real Madrid. ¿Qué opinan sobre el estado actual del Real Madrid? Considerando las lesiones recientes, la actuación de Jude Bellingham, la necesidad de reforzar la plantilla en invierno y la situación de Ancelotti como entrenador, ¿cómo ven el futuro del equipo? más lesiones, y los públicos de los cultivos y el Gran Triunfo Porque las leyes